y es bueno hoy otra aventura comienza aquí con los maniáticos que vamos a hacer hoy muchachitos bueno vamos a la torre gálata vamos a comprar algo porque ramón maniático de comprar cosas electrónicas en otros países siempre se te olvida una vaina luego nada ustedes van a asia en el continente europeo y después tenemos otra experiencia diferente que serán bueno esa que vieron y que todavía pueden ver un poco ya detrás de mí es la torre gálata es una de las torres más antiguas del mundo también hay en mí en mi segundo pueblo natal de la coruña en españa está la torre de hércules que también es una de las torres más antiguas del mundo todavía en pie estamos aquí recordando nuestros tiempos en caracas porque este metro se parece que estamos en dirección palo verde o pro patria jajaja vamos a volver para la gente ya no tengo ni idea dónde vamos de que vamos a un vuelo nacional tengo la ligera impresión de dónde vamos ahorita vamos a cruzar al lado asiático como tomar vuelos nacional a un sitio está una sorpresa ver que esta vista es bien que ver y así tras unos veinte minutos estamos en azte en otro continente es súper loco porque éste sitio es más industrial, no es tan turístico, pero saber que está en otro continente y que es el mismo país es padrano. Si les digo que esta parte es un poquito más, un pelín más caótica, está mucho más lleno de gente, es mucho más industrial, un pelín más sucia, no sé si es porque el villano está y entonces estoy un poco más estresado o porque quizás es un poco más repleto, entonces da la sensación así de como poli. Y me recuerda un poco a Venezuela, ¿no? A esta zona que se llama. Cabana Grande, sacado también por donde está el Zambil, tiene su vibrita por ahí. Están los negocios y el gentil, y la vaina, y todo el mundo empujando. Aquí estamos un poco más perdidos que el Ibel Inver porque es una terminal de autobuses más o menos grande y hay que encontrar un autobús específico que es el que nos lleva al otro aeropuerto. Hola, estoy escuchando a mi novio. ¿Quién es tu novio? Ricardo Arjona, desnuda. Ay. Coméntame este pan. No sé cómo se llama, pero lo venden en todas las calles. No me terminé de tragar. Lo venden en todas las calles de Turquía. Ya me lo comí, pero es una rueda. Tiene semillas de salmón y está muy rico. O ajonjoli. Estoy ajonjoli, ¿verdad? ¿Y dónde estás? En el aeropuerto. ¿Y para dónde vas? Ok, ustedes se preguntarán dónde estamos y estamos en mi regalo de cumpleaños que ya yo sabía porque Ramón me dijo algo que lo expulió un poco. Pero estamos en este sitio que es básicamente uno de los lugares más famosos de Turquía porque tiene estas formaciones que, bueno, aquí ya mañana lo voy a ver. Esto es un sitio no apto para gente con mente cochombrosa. Ok, estaba viendo a ver si todo está arreglado y todo está perfecto. Así que vamos a dejar que entre. Ok, nena, puedes pasar. ¿Qué te parece? Ok, tengo... ¿Tengo hasta regalos? ¿Tienes regalos? ¿Y qué más? ¡Una mini torta! ¡Tienes una mini torta! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué dice? No, les voy a leer esto. Es algo demasiado bello. ¿Es una maldabuña de qué? ¿Tú le diste? Obviamente le diste que lo escribieran, pero... ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es demasiado meaningful! ¡Mía! Lástima que no lo puedes leer porque es una cosa que es muy de nosotros, ¿verdad? No lo puedo leer, pero es una frase que es demasiado especial para mí. Ok, esta arrocha... ¡Oh, Dios mío! ¡Tienes una fucking cave! ¡Oh! ¡Wow! ¡Marico! ¡Mierda! ¿Hay velas por todos lados? ¿Qué te parece? Me gusta. ¡Qué arrecho! Está muy arrecho. Muy, muy arrecho. Miren lo que tengo aquí. Bueno, esto no es lo mejor. Lo mejor está por venir. A ver si ven. Aquí está. ¡No, molló! ¡Ay, no les daría miedo! A mí no me dejaban hacer esto de chiquita. ¡Mempleaños feliz! ¡Te amo así! ¡Te amo todos los que nos ven y yo! ¡Y yo! ¡Mempleaños feliz! ¡Feliz! ¡Vamos! Ya, ya, lo decreté Llegué aquí y me di cuenta de eso Estamos en Cappadoquia Yo estoy segura de que si googlean Turquía Van a ver estas formaciones Esto se formó gracias a la actividad volcánica y a la erosión Aquí hay un montón de volcanes que no están activos hoy en día Pero que hace millones de años lo estamos Y con la actividad hicieron que entre la erosión y la especie de roca que está aquí Que es una roca especial Se formaran estos pequeños conos Lo más loco es que aquí en el invierno Pueden llegar al menos 25 grados Y en el verano a 40 O sea, hay 70 grados de diferencia Que hacen que justamente se queden así Hay otros sitios en Irán Hay formaciones así Pero no tantas Hay 2 millones Por toda Turquía, brutalísimo Ahora vamos a ver algo que me gusta mucho Vamos a ver joyas Como hacen las joyas tradicionales Y lo más cool es que vamos a ver la sultenita Que es una piedra preciosa que se da solo aquí en Turquía La particularidad de esta piedra es que cambia de color Cuando le pega la luz se pone púrpura y después en la oscuridad se pone verde Otra curiosidad de aquí es la turquesa Que en realidad cuando ustedes la ven tiene este color Pero con el tiempo se va transformando Se va erosionando la piedra Y se transforma en esto Adivinen qué fue nuestro recuerdo de Turquía Nos compramos una piedra sultanita De mini 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 sultanita para ponerla a nuestra Nuestra colección Nuestra colección Vamos a ir a la ciudad subterránea Yo tengo ligera claustrofobia No sé cómo me va a ir Son 50 metros bajo tierra Creo que voy a sobrevivir Pero yo mío estoy acuerdo Marisco esto es profundo Les cuento Esto data de más o menos el siglo II En aquellos tiempos Los romanos perseguían a los cristianos El cristianismo estuvo baneado por el imperio romano Porque ellos eran paganos Entonces claro a todo el que era cristiano Lo perseguían para matar Entonces aquí pues venían a esconderse Precisamente por eso es que tenían estas iglesias Estas arcaicas Estamos hablando de una de las primeras iglesias jamás construidas Ustedes saben que cuando iban a la escuela Por lo menos cuando yo iba a la escuela Siempre nos decían Que los primeros cristianos se escondían en cuevas Bueno, eran estas cuevas Estamos en el segundo cañón más grande del mundo Ahorita vamos a caminar Vamos a bajar 350 escalones Vamos a caminar una hora Así que vamos Que comience la peregrinación ¡Suscríbete al canal! Bueno, este recorrido es de 3 kilómetros Y está bellísimo Además de súper limpio Es un paseo extraordinario Completamente recomendado venir para acá Y bueno, ya que estamos Podemos hablar un poco sobre la historia de Turquía Y hay que bajar aquí Turquía fue parte de imperios muy importantes Vamos a decir que son 5 El primero de ellos fue el imperio griego Ustedes saben que los griegos Fueron después dominados por los romanos Que también estuvieron aquí Después de Roma vino lo que se llamó el imperio bizantino ¿Qué es el imperio bizantino? Es muy sencillo El imperio romano llegó a un punto en el que tenía Una hoja muy grande Era demasiado grande Demasiado extenso Y se dividió en dos partes La primera parte Fue cuando fue la caída del imperio romano Cuando se dividió en el imperio de occidente O sea, lo que se llamó después El imperio romano de occidente Y en el lado oriental No se le llamó el imperio romano de oriente Sino que se le llamó el imperio bizantino El imperio bizantino duró muchísimo tiempo Hasta que lo invadieron los árabes Y se transformó en el imperio otomano Que duró hasta el final de la primera guerra mundial O sea, 1900 y tal Y después de eso Pues se transformó en la república de Turquía Que es la que conocemos hoy Y por último Vamos a ver la catedral Selime La última parada de este tour Es realmente impresionante Concepto a tu turcución La otra parte ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!